¿Qué te pasó, mi bro? Tú dices que en el show das flow Está como saturando el sonido Pero no me he ido Porque yo estoy pendiente de este show Dar todo lo que pasó Quiere que le active mis sensaciones Entonces no hagan que vayese En este momento se ponga en modo rock ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum, bum, 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 bum! Te juro que estoy improvisando siempre Yo tengo este flow desde enero a diciembre De paso viñaga anima a toda esta gente Él tiene flow Pero su flow no es suficiente Porque se traba en medio del compás Parece que al robot ahora le falta aceite Pero no es suficiente Mira cómo yo lo ribo, sabes que se crece Habla de maquillaje, me dice este mes Estos huevones parecen granos a veces Porque les ponen una base y se desaparecen Se desaparecen y eso es para no ser certero El paso del robot, dice mi compañero Entonces de olvidarte no quiero Que tú hares tu articulación Si fallo yo falla tu cuerpo entero Oye, sabes que en este momento yo lo contemplo Si la gente no entiende qué es lo que está sucediendo Disculpa, solamente en este momento yo vuelvo Mencionaste el paso del robo, dime qué se sintió verlo en vivo y directo En vivo y el directo ante la gente Gil